Música ¿Cómo caminar? ¿Cómo caminar? ¿Cómo caminar? ¿Cómo caminar? ¿Cómo caminar? Cierrim ¿Cómo caminar? ¿Cómo caminar? Cierrim Y solo estarás Como si tuvieras nada por dentro Cada vez que hubieras mucho Y no lo puedes dar Y no hay que verlo por si no Estando a todo muchas cosas Que te hubieras mucho Y solo estarás mucho Y solo estarás mucho No hay que verlo por dentro Y sin nada eres tu otro Y todo tu fuego y no te hacer Se caigo justo que mas y no Ya no hay que verir Para respirar, mueves por dentro, hoy todos van viviendo Como si tuvieras nada por dentro, cada vez tuvieras mucho y no lo puede dejar Como que viendo con tu alma, pasando a mi amor, muchas cosas Y si tuvieras que ser un aliento No, 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 ya nadie es igual Y todo lo que no es grande, se le va a lo profundo No, no, ya nadie es igual No, ya nadie es igual No, ya nadie es igual Aunque todos vean No, ya nadie es igual ¡Ah! 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 Y ves, el mundo es el mismo Se me falta de su igual Y todo lo que lo llame Lleva los puntos del máximo Alcanza el aire Para respirar Y verás por dentro de todos los ciudades No puedo respirar en la distinta realidad No puedo respirar en la distinta realidad No puedo respirar en la distinta realidad